Don de Pilo restaurante le ofrece cada día un servicio inigualable con la calidez y calidad que usted se merece. Estamos ubicados 2.5 kilómetros del centro de Grifo Alto, sobre carretera principal. Aquí le ofrecemos los mejores platillos fuertes para pasar un rato único en la zona. Tenemos nuestros nachos, arroces, chicharrones y empanada pixera. Ven y degusta de la especialidad en cocteles. Le ofrecemos sangría, margarita, piña colada y veiles, entre otros. Así que ya lo sabe, ven y disfruta de nuestro mirador y come delicioso. ¡Solo Don de Pilo! Encuentran con pañuelo en la boca y ensangrentado adulto mayor en Ciudad Colón. Un adulto de 67 años fue aparentemente asesinado en su hogar, identificado como Heriberto Matamorros Aburrido, vecino de Calle Turi, en Ciudad Colón. Según versiones extraoficiales, habrían encontrado el cuerpo de Matamorros en su vivienda, con un pañuelo en su boca y golpeado contra el suelo. No se le veía desde hacía un día y según versiones extraoficiales, el principal sospechoso es un sobrino de la esposa de Matamorros, quien se encuentra siendo buscado desde el pasado viernes por las autoridades. El fallecido tenía una gran colección de monedas de oro, valorada en unos 15 millones de colones. No se descarta que el móvil haya sido un robo. El caso está en manos de la Fiscalía y el OIJ. Acto 3 60 63 64 65 62 Gracias por ver el video.